Miércoles en la familia de mi esposo. ¿Es Ceniz? Es la hija predilecta de este barrio. Si la madre de Ceniz ya murió, ¿quién es la mujer a la que visitó en el asilo el domingo? ¿Qué asilo es? Amo a su hija. No puedo renunciar a ella, señora Mucader. La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.